La rinitis alérgica es el resultado del contacto que puede tener una persona con un alérgeno. Un alérgeno es una sustancia que desencadena una reacción alérgica. Cuando una persona con rinitis de este tipo inhala un alérgeno, como el polen o el polvo, su cuerpo libera químicos, incluso histamina, lo cual ocasiona síntomas de alergia. En algunos individuos, el sistema inmunitario considera a los alérgenos como extraños o peligrosos. Como resultado, el sistema inmunitario reacciona para defenderse del alérgeno, lo que provoca goteo nasal y picor en nariz, ojos y otras partes del cuerpo. El tratamiento de la rinitis debe estar acompañado del esfuerzo que puede hacer el paciente para evitar el contacto con la sustancia a la cual es alérgico. Los especialistas recomiendan limpiar la casa con frecuencia, eliminar los objetos en los cuales se acumula el polvo con facilidad, evitar el uso de alfombras, no exponerse a olores fuertes como el humo del tabaco o detergentes, permitir que la luz solar entre en la casa, ya que ésta elimina a los ácaros. Y finalmente, seleccionar productos con pH neutro para los cuidados personales. Bienvenidos a Noticias de Globovisión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas, en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre la rinitis alérgica, qué es y además por qué es tan importante hablar sobre este tema durante esta temporada. Hoy nos acompaña un especialista en la materia, se trata el doctor Jesús Peña Prato, él es otorrinolaringólogo, un gusto recibirlo, bienvenido doctor. Bueno, gracias Daniela, gracias por la invitación a tu programa, feliz inicio de año. Bueno, sí, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la rinitis alérgica. Primero debemos saber que itis, en todos los términos médicos, significa inflamación. La rinitis alérgica es la inflamación de la mucosa que tapiza la nariz. En la nariz no solo hay mucosa, eso es, la nariz, esta mucosa está especializada para que entre el aire, este aire se humedezca y esté a una temperatura adecuada. Para ello también están otras estructuras como los cornetes y varias estructuras dentro de la nariz que hacen un buen funcionamiento. Esta inflamación desencadenada por algún alergeno, en el caso de una rinitis alérgica, provoca una reacción en la mucosa de la nariz que genera los siguientes síntomas. Primero, picazón de la nariz o prurito nasal, obstrucción nasal o cuando nosotros vemos que tenemos tapada la nariz. Entonces, lo siguiente es rinorrea acuosa, es decir, ese moco como agua. Es importantísimo distinguir una rinorrea acuosa de una rinorrea amarillenta o verdosa porque ya estamos hablando de otra cosa que no es una rinitis. Se ve como una parte infecciosa, ¿no? Ya estamos hablando de una parte infecciosa que, bueno, ya sería otro tema bastante amplio, pero lo importante es que es una rinorrea acuosa. Y lo otro es el estornudo. Teniendo estos cuatro síntomas, nosotros clínicamente podemos pensar en una rinitis alérgica. La alérgica lo da porque es la reacción del cuerpo hacia un alergeno. ¿Y esto qué es lo que pasa? Bueno, cuando el cuerpo está expuesto a este alergeno, desencadena una respuesta inflamatoria mediada por la inmunoglobulina E. ¿Esto es importante? Por supuesto que es importante porque esto define tanto diagnóstico como tratamiento. Por supuesto. Usted nos habla sobre algo muy importante y es sobre el proceso respiratorio, cómo entra el oxígeno en nuestro organismo y además cómo lo calienta. También se calienta en nuestra nariz, todas esas mucosas reaccionan. Bajas temperaturas que la estamos viviendo en estos momentos, además el capimelao que es esa flor que se expande su polen a través de la falda del Ávila y que afecta directamente al distrito capital. Vemos como muchas personas en estas épocas pues tienen lo que sería la exacerbación de las rinitis alérgicas. Por supuesto. Estamos hablando de la exposición a algún alergeno. ¿Qué es un alergeno? Bueno, mira, los principales que conocemos son el polvo que en él se encuentran los ácaros. La importancia del polvo es porque ahí están los ácaros y los humanos somos bastante, bastante, respondemos de una forma alérgica a los ácaros. Está en los pelos de animales, se encuentra el campimelao aquí en el área de Caracas. Hay una serie de desencadenantes, una serie de alergenos, ¿ok? Para hablar de una rinitis alérgica. Cuando hablamos de frío, aquí sí podemos tener un especial cuidado porque existe otro tipo de rinitis que es la rinitis no alérgica. De esto hay una erista o hay por lo menos nueve subtipos, dentro de los cuales está la rinopatía no alérgica, que se conoce más como rinitis vasomotora, está la rinitis medicamentosa, rinitis por la parte ocupacional, en sí hay muchísimos tipos. Hay una rinitis gestacional también. Hay una rinitis gestacional. Entonces, es distinto una rinitis alérgica a este tipo de rinitis, ¿ok? Claro, doctor. Por ejemplo, nosotros estamos conectados también en las redes sociales, estamos en vivo a través de Instagram Live por la cuenta arroba Daniela J Salas y Vivas Jessy nos dice, ¿sólo padezco de rinitis alérgica cuando bajan las temperaturas? Sí, la baja de temperatura no la podemos considerar como una rinitis alérgica. Tenemos que ver, bueno, primero ese paciente para hacer un buen diagnóstico debe tener clínicamente los síntomas de una rinitis alérgica. Es importantísimo que exista el prurito nasal y también es muy importante que no solamente clínicamente se diagnostica, tenemos que hacer otros tipos de diagnósticos en los cuales nosotros nos ayudamos, nos complementamos, trabajamos en conjunto con nuestros amigos los alergólogos, donde nosotros realizamos una serie de pruebas para hacer un diagnóstico, realmente una rinitis alérgica. Dentro de esas pruebas diagnósticas están pruebas, bien sea de sangre, hay pruebas de una citología nasal, hay inclusive unas pruebas que se hacen inoculando ciertas partes o ciertas partículas alergenas y se ve cómo es la reacción del cuerpo ante esta inoculación pequeña. Entonces, con esto quiero decir que la rinitis alérgica tiene que ser bien diagnosticada para que sea bien tratada. Quisiera, pues, posteriormente podemos hablar un poco sobre el tratamiento de una forma más adecuada, pero lo principal es que hay que diferenciarla y hay que diagnosticarla. Vamos a ver la diferenciación y el diagnóstico en la próxima parte, doctor. Vamos a hacer una pausa aquí. En Noticias Club, Ovisión Salud, estamos hablando sobre la rinitis alérgica. Por aquí también nos están preguntando sobre la sinusitis. Vamos a ver si es algo similar o hay una diferenciación marcada sobre ello. El doctor Jesús Peña Prato, doctor rinolaringólogo, nos seguirá acompañando para aclarar todas estas dudas. Las redes activas para ustedes, arroba saludquienbajogb, arroba danielajotasalas, conectados en Instagram Live, nos puede escribir por esta vía y con mucho gusto le responderemos y le ayudaremos a leer a nuestro invitado para que nos ayude a responder. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.